Sé que me haces falta, sé que tú me calmas Pero día a día muere la pasión No puedo evitarlo, necesito hablarte Tengo que contarte, es tan difícil respirar Y solo pensar que tú no estás Rescátame, ayúdame Que ciego fui, no sé si te tengo o te perdí Escúchame